¿Qué es lo que se hace para el año que viene? No hay que esperar ni andar corriendo para hacer las cosas, entonces estábamos bien, yo nunca pedí tampoco que me firmen un contrato, simplemente la palabra de saber de que estamos trabajando hacia algo, que no es un cara y sello, es decir, el éxito existe porque existe el fracaso, y el fracaso existe porque existe el éxito, y siempre van de la mano. Entonces cuando uno está en una tarea, en una actividad como el fútbol, siempre está expuesto a eso, a veces juega un gran partido y pierde, y a veces juega un mal partido y gana, y gana un campeonato y parece que sí, se fue al otro día, dice bueno, pero ganamos, ¿cómo ganamos? Y queda siempre una sensación ahí media como fea, de que ganamos, pero ganamos, en cambio a veces no gana y se pucha, pero... Yo vi, por ejemplo, Guardiola fue al Bayern Múnich con tres años de contrato, y ganó la Liga, que la ganaban a cada rato, no ganó la Champions ni nada, pero hizo una transformación, ¿verdad? Puso muchas cosas de él, del Barcelona y todo, pero además enriqueció él con cosas del fútbol alemán, y a los tres años le dijo, no, ni un día más, dijo, ya está, y se fue. Y nosotros queríamos ganar tres campeonatos con un equipo que estuvo cinco meses junto, y con una cantidad de limitaciones normales, ¿verdad? Pero que había cumplido una etapa de trabajo que mostró que se podía crecer, y entonces yo dejar eso fue un dolor muy grande, muy grande para mí. Es más, se han dicho muchas cosas, ni siquiera de dinero hablamos, ni siquiera se puso en la mesa el tema económico, para que todo el mundo la tenga clara. De una, cuando me dijeron seguir, con Antonio, los dos, estábamos allí, les dije que yo no podía acompañarlo, que lo iba a pensar un poco, pero esa misma noche le dije, lo llamé y le dije que no podía. Lamentaba mucho, pero no podía, yo me tenía que ir. Y entonces, como, salvo que esté loco, yo veía primero que iba a hacer un buen contrato, a esta altura de mi carrera era importante. Segundo, que iba a tener Copa Libertadores, iba a tener una cantidad de cosas por delante. Sabía que también iba a cargar una mochila, ¿verdad? pesadita, porque la derrota con Flamengo y con América, esa me la iban a apuntar, me la iban a tener colgada acá atrás. Entonces, yo no podía irme, yo tenía que salir, arrancar el torneo pegando con el equipo de una. No podía cometer errores, no, tranquilo, vamos a descansar, no, no, no. Yo tenía claro lo que me tocaba.